Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé de nacida y rebelde, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé de nacida y rebelde, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma y yo me pregunto y yo no me explico que razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de estas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito, si eres un muchacho bueno, si eres un hombre de miel Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantar letras de todo, ya me cansé Si me liberé, me liberé Me liberé Libre yo Si me liberé Libre yo Me liberé Me liberé Libre Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito Guaiti Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé ¡Suscríbete!